¡Vamos a compartir imágenes en primera persona! Allí los vemos, como decía, forman parte del Comando Aéreo Sur y observamos los misiles antiaéreos en Cersona. Aquí estamos observando imágenes que ha difundido, en este caso, el Ministerio de Defensa ruso. Recién hacíamos mención a la intensificación de los combates en Advivka, que Rusia tiene pretensiones de capturar, así como lo hizo, por ejemplo, con Bakhmut, en el este del territorio ucraniano. Y observamos cómo fuerzas aéreos espaciales rusas atacan, justamente, distintos puntos del territorio ucraniano. Es el momento en que se observan las explosiones, producto de los ataques rusos en Advivka. Continuamos compartiendo más imágenes. Y esto forma parte de lo que sucedió en San Petersburgo y de esta explosión que se produjo durante un incendio en un almacén de productos químicos. Allí una persona fue hospitalizada con quemaduras graves. Esto sucedió cerca de la cooperativa de Garage de San Petersburgo. Observamos el momento del incendio y en donde luego se produce esta explosión. En este lugar, en un hangar, en donde se almacenaban productos químicos, los equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a extinguir el fuego, pero repentinamente no se produjo esta explosión. Seguimos compartiendo imágenes de lo que está sucediendo en Ucrania, los combates, la guerra, la guerra, imágenes en primera persona de lo que sucede en el territorio puntualmente. Lo que vemos ahora son imágenes producto de las cámaras GoPro, que se trata de batallas en el este y del trabajo coordinado de los soldados de la tercera compañía del primer batallón de asalto de la tercera brigada de asalto, donde un artillero continúa cubriendo a sus compañeros en uno de los ataques que podemos observar, de modo que los aviones que avanzan despejen la zona repleto de invasores. Es el término que utilizan las Fuerzas Armadas Ucranianas para describir esta situación. Allí compartimos imágenes de lo que está ocurriendo, claro, en pleno invierno, donde los combates continúan. Y allí lo vemos. Vamos a ver imágenes ahora de cómo actúan las Fuerzas Especiales Rusas, eliminando uno por uno a los militantes, así ellos mismos los definen cuando dan a conocer estos videos. Los operadores de vehículos aéreos no tripulados del Batallón de Fuerzas Especiales del primer cuerpo del ejército de Donet trabajaron en las posiciones militantes utilizando drones, como podemos observar en las imágenes, los ataques que se producen con lanzamientos que, según ellos mismos han definido, fueron eficaces. EFICACES Compartimos el último video de esta noche. En esta oportunidad tiene que ver con los ataques de los drones kamikazes que en varias oportunidades hemos mencionado aquí como uno de los protagonistas, ¿no? Los drones en esta guerra que comenzó el 24 de febrero del año pasado. Y observamos entonces las imágenes en primera persona y los ataques con este tipo de drones. Y observamos entonces las imágenes.